Bueno, ¿cómo está el trabajo para ustedes? ¿Está difícil para comprar neumáticos nuevos? Me imagino que están arreglando mucho, ¿no? La verdad que sí, la gente, la plata no alcanza, así que hay que buscarle la vuelta para repararle la goma como pueda y bueno, que la gente siga laburando, usando el auto diariamente. Está complicado, los valores están muy altos y bueno, la plata no alcanza. Acá la gente viene, arregla y te dice, a ver, quisiera cambiarlas pero no llego. Sí, como te digo, hay que buscarle la vuelta para podérsela reparar y hasta que puedan tratar de cambiarla. La gente por ahí trata de cambiar de a dos porque cambiar hoy en día cuatro neumáticos es medio imposible. Así que vos escuchás mucho de esta catarsis que la gente hace, ¿no? Que dice, bueno, mirá, vengo a arreglarla porque la verdad que, no sé, se me pinchó dos veces en una semana, pero es por esto. Y todos los días, ¿viste? Todos los días, este... Y hay que buscarle la vuelta para reparársela y que la gente siga laburando. Está complicado. A ver, ¿te ha pasado de decirle o tener que decirle a alguien, mirá, ya la situación te la arreglo y demás, pero ya está complicada la cubierta, ya no está como para seguir usándola? Sí, sí. Nada, todos los días me pasa. Hay ruedas que es imposible repararlas, pero bueno. Lo que digo, acá hay como dos cosas. Vos entendés la situación social, pero también es cierto que son vehículos que están en la calle y eso es un riesgo, ¿no? Obviamente, sí, sí. Acá ves de todo, en las gomarías de barrio ves de todo. Pero, este... Está complicado para engomar hoy en día. Están saladitas las gomas. ¿Hay servicios de revulcanización acá en Valeroche o no? Eso en general no se ve. Ahora se está empezando a ver mucho. Antes no se veía, la gente cambiaba directamente los neumáticos, pero con la situación como estamos, está volviendo a todo eso. Hay muchos colegas que están haciendo, vulcanizados, que antes había desaparecido. Como que el oficio... Eso el oficio lo había empezado a perder ya, ¿no? Claro. Está volviendo mucho la gomaría de barrio, los arrelos, todo eso. Como antes, ¿no? Ahora, reciente vimos reparar una cubierta, lo hiciste en minutos. Digo, tenés los elementos técnicos, están los elementos como para incorporarle al lugar donde la cubierta está dañada y demás. Todo eso que se había facilitado tanto, ahora es como que ha dado algunos pasos para atrás, ¿no? No, por ahora, lo que es insumo estoy consiguiendo. Nada más que los valores aumentan todos los meses. Cuando compro, siempre viene con aumento. Y a la gente que viene a arreglar la cubierta, eso se lo tenés que trasladar naturalmente. Sí, yo trato de mantener el precio, pero a los últimos meses hubo bastante aumento, así que tuve que subir la reparación, no mucho, pero bueno, hubo que tratar de aumentar un poquito.